¿Qué pasó con la protagonista de Carita de Ángel? Foto Instagram arroba Danaedo Daniela Aedo fue una de las niñas más populares de los años 2000 cuando protagonizó la telenovela Carita de Ángel, uno de los melodramas infantiles más populares de entonces. Si bien este proyecto le brindó mucha popularidad, la realidad es que de un momento a otro dejamos de ver en la pantalla a esta pequeña. ¿Qué pasó con ella? Ya no se dedica a la actuación, hoy te lo contamos todo. En la actualidad Daniela Aedo tiene 23 años de edad y sigue interesada en la actuación, el canto e incluso, tiene un canal en YouTube, donde comparte vídeos personales y cuenta algunas de sus experiencias de vida tanto personales como laborales. En algunos de sus vídeos, ha abierto su corazón para compartir su experiencia en cuanto a lo que significó para ella tener una infancia en la que trabajó como actriz. Situación que, de acuerdo a sus propias revelaciones, fue positiva y negativa a la vez. Lee también, ella enfermó de cáncer y no creerás lo que su novio hizo, vas a llorar, aprende sobre el trabajo duro y que las cosas bien hechas cuestan trabajo, aprende sobre el valor del dinero, a tener paciencia hacia los demás, a perseguir la excelencia, te hace socialmente hábil y más fuerte para enfrentar el conflicto en general. Pero, tal y como se sinceró la propia Daniela, no todo ha sido color de rosa puesto que, desafortunadamente, ha tenido que hacer frente a un estigma que le lleva persiguiendo desde entonces. Pues muchos piensan que el hecho de haber trabajado como actriz desde pequeña, significa que ya tiene la vida resuelta, cosa que la joven desmiente por completo. La única cosa que me molesta es que la gente suele pensar que por haber sido actor de chiquito ya toda tu vida está resulta, que ya no tienes que audicionar o que ya tienes muchísimo dinero y que ya tu vida está hecha. Y la verdad es que no es cierto, expresó a Edo. Ella declara que, hasta el momento, sigue persiguiendo sus sueños como cualquier otra persona. Una de sus mayores pasiones además de actuar, es el canto, otra de las vertientes en las que trabaja duro para sobresalir. Hasta el día de hoy yo voy a audiciones y me rechazan, yo trabajo como cualquier otra persona y hay veces que la gente se queda con esa idea de que después ya no es meritorio, que ya no vale, que como ya lo hiciste de chiquito ya de grande no. Y la verdad es que todos los que son actores saben que la lucha no termina, no importa si incluso tienes un protagónico de grande, eso no te garantiza nada. Ni en la actuación, ni en ninguna otra cosa de la vida, explicó, lee también, datos curiosos de la boda real que no conocía su empatía, hermosura y sinceridad, siguen colocando a esta joven como a una de las niñas más tiernas y recordadas por la audiencia mexicana de aquel entonces y en la actualidad. Como ves cariña de Ángel, era una niña como tú y como yo que ahora se ha convertido en una joven llena de anhelos y esperanzas por salir adelante a su manera, persiguiendo sueños hasta alcanzarlos. Daniela Aedo Carita de Ángel Protagonista a que se dedica vida de Daniela Aedo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!